Tenemos el nuevo primer Gold de la marca de Vela Forever, viene en alta definición, es fácil de aplicar, lo puedes aplicar antes del maquillaje para que tu maquillaje dure 24 horas. También te ayuda a minimizar los poros, viene en una presentación de 12 piezas y lo encuentran disponible en la página.